Fui a la universidad de tu cuarto, estudiar tu cuerpo a cuerpo Me volví experto, te comí tanto y nunca engordé como Alberto Quiero verte de nuevo, perdí la clemencia me dicen Roberto Tú sabes donde vivo, ya va en el buzón, no dejes el portón abierto Yo te echo de menos, pero pasa el tiempo y en menos El viejo me dice cabrón pisa el freno, cumple y él no llora por culo de ajeno Tú y yo inventamos el camasutra y no te estás comiendo lo mismo, no te me des nutra Que no era capela, pero los condones eran ultra Y vamos a hacer un full punch, tengo tu lunch, el banano entre medio tu melón Contigo me dañé, yo era Peter Parker y ahora soy tu venón Dime que es una corona sin lemon, dime que es el infierno sin demon Tú eras mi fanática y estás por matarme al igual que yo el leno Nos hicimos expertos en el camasutra, tra, tra, tra Descubrimos mil posiciones que nos gusten, que nos gusten Y juntos nos perdimos en darnos solo sexo No hablamos de cariño, de planes ni de afecto Solo sexo, solo sexo, solo sexo Solo sexo, solo sexo, solo sexo Nos hicimos expertos en el camasutra, tra, tra, tra Descubrimos mil posiciones que nos gusten, que nos gusten Y juntos nos perdimos en darnos solo sexo No hablamos de cariño, de planes ni de afecto Solo sexo, solo sexo, solo sexo Solo sexo, solo sexo, solo sexo Tú que voy ahora lo único que hace pasa el mediodía en el gimnasio Aún vive con papi y con mami que en una mansión que parece un palacio Es tremendo payaso, él nunca te da ni un abrazo Por eso tú cuando puedes me llamas y terminas en mi cama llevando fuetazo Te llevo al espacio, rápido y despacio Y volando se pasan las horas Cuando estamos en el acto y el tipo está llamándole Que es directo a la contestadora En el sexo eres una matadora Pero ese pendejo pocas veces colabora Cuando estás conmigo te pones abusadora Y quieres que te lo haga toda hora No te gusta el flow romántico A ti te gusta el salvaje Nada con el sexo tántrico Tú eres fan del encaje Me encanta que te rompa el traje Que en el ascensor ese hilo te baje Que te puse más de tres que me faje Y luego de acabar un masaje Porque antes de encontrarte a ese sujeto que querías Fueron muchas veces las que te hice mía Baby yo te daba y tú pedías Terminaba y repetías Cada día te cumple otra fantasía Nos hicimos expertos en el kamasutra Trac, trac, trac Descubrimos mil posiciones que nos gusten Que nos gusten Y juntos nos perdimos en darnos solo sexo No hablamos de cariño, de planes ni de afecto Solo sexo, solo sexo, solo sexo Solo sexo, solo sexo, solo sexo Cuando tú y yo hacemos el amor Sentimos como tiembla el universo Cuando tú y yo hacemos el amor Se siente tan bien que parece que no fuera cierto Porque antes de encontrarte a ese sujeto que querías Fueron muchas veces las que te hice mía Baby yo te daba y tú pedías Terminaba y repetías Cada día te cumple otra fantasía Cuando tú y yo hacemos el amor Expertos en el kamasutra Trac, trac, trac Cuando tú y yo hacemos el amor Mil posiciones que nos gusten Que nos gusten Y juntos nos perdimos en darnos solo sexo No hablamos de cariño, de planes ni de afecto Solo sexo, solo sexo, solo sexo Solo sexo, solo sexo, solo sexo Solo sexo, solo sexo, solo sexo, solo sexo